... Buenas con todos Hoy ya vamos a tener la clase de Fuerzas que cambian la ley de Hardy-Weinberg Bien No debemos olvidar Que las fuerzas que cambian Las frecuencias génicas y genotípicas De una población en equilibrio Son la migración, la mutación, la selección Y la deriva génica Estamos partiendo de individuos Perdón, de poblaciones que son Grandes, estadísticamente mayor a 30 Individuos Bien, la migración no es otra cosa Que el movimiento de individuos De una población migrante A otra población A la cual vamos a denominar Población base Esta población base Y esta población migrante Comparten entre sí Hablando de un alelo Cada una de ellas tiene una frecuencia Específica Que yo, bueno En el caso Lo vamos a ver En el alelo recesivo La población base Tiene un Q1 Y la población migrante Un Q2 Además El tamaño poblacional Es diferente El número de individuos De la población base Que en este caso Lo hemos representado Con N1 Y el número de individuos De la población migrante Del cual lo hemos representado Con N2 ¿Ok? Esas Dos condiciones Es las cuales Nosotros debemos Este Mirar Y lo que afecta Realmente las frecuencias Es La diferencia De las frecuencias ¿No? Y el tamaño poblacional De tal forma ¿No? Que en la siguiente generación Después de la migración Lo vamos a llamar Q1' ¿No? El Nosotros hacemos los cálculos ¿No? En base A las frecuencias La frecuencia Q1 Multiplicado por 1 menos La tasa ¿No? La tasa de migrantes Más La tasa de migrantes Perdón La tasa de migrantes M Por Q2 Finalmente Este Q1 Va a ser igual A la frecuencia inicial De la población Base Más la tasa De migrantes Entre la diferencia De las dos Frecuencias ¿No? La frecuencia migrante Y la frecuencia De la población base Dividido ¿No? Este Perdón Este M Es La división De la población Migrante Entre el número total O En otras palabras La adición De las De las poblaciones Tanto de la población Base Como de la población Migrante Bien Vamos a ver El caso 1 ¿No? Donde tenemos Una población Base Solamente Constituida Por dos miembros Un homocigota Dominante Y un homocigota Recesivo Y una población Migrante Donde también Vamos a tener Un individuo homocigota Dominante Y uno Recesivo ¿No? De tal forma Que el número total De individuos Migrantes Es de 2 Igual La población Base También Es de 2 ¿No? Y Las frecuencias La frecuencia De la alelo Minúscula ¿No? En este caso De Q2 Es igual Ya saben Para calcular La frecuencia Es el número Total De alelos Recesivos En este caso Dos Entre el número Total De alelos Cuatro Por lo tanto Es un medio De la misma Forma Para la población Migrante También Es un medio Bien Se produce La migración Y acá Vamos a observar Que la frecuencia Q1 Ahora es el número Total Cuanto tenemos Cuatro ¿No? Entre el número Total De alelos ¿No? Acá tenemos Cuatro Entre el número Total de alelos Que son ocho Tenemos También Un medio ¿No? No se ha producido Variación Puesto que las frecuencias Son idénticas ¿No? Y el número Total de individuos Migrantes Es igual al número Total de la población Base ¿Ya? Acá está Nosotros tenemos Un medio También ¿No? Es la fracción Migrante Es la mitad Veramente De la población Base Aplicando la fórmula La nueva frecuencia Del alelo A recesivo En la población Después de la migración Ya sabemos Que es Q1 Más la fracción Migrante Entre la diferencia De las frecuencias Alélicas ¿Ok? De cada población Entonces Acá el valor Es un medio Más un medio Más un medio La fracción La diferencia De un medio Menos un medio Es cero Por lo tanto La nueva frecuencia ¿No? De la población Sigue siendo un medio ¿Ok? Bien En el segundo caso Tenemos una población Base Donde está constituida Por dos individuos Homocigotas dominantes Un homocigota Recesivo Y acá también ¿No? Dos individuos Un homocigota Y un homocigota Recesivo Desde la población Migrante Donde tenemos Dos individuos La frecuencia Es un medio Acá La frecuencia Del alelo Minos que lo va a ser Dos entre tres ¿No? Hay tres individuos Dos entre tres Es un tercio ¿Ok? Después que se ha producido La migración Vamos a tener ¿No? Cinco individuos En verdad Diez alelos En total De los cuales Cuatro ¿No? Cuatro Entre diez Entre el número total De alelos Es dos quintos ¿No? Entonces después De que ha habido La migración La frecuencia Ya no es un tercio Ahora la frecuencia Es dos quintos ¿Ok? No olvidemos La fracción La fracción Va a ser El número de individuos ¿Cuántos han llegado? Dos Entre dos Más tres Cinco individuos Dos quintos ¿No? Representa esta población Migrante Con respecto A la A la población Base Que ha crecido ¿No? Con la migración Si aplicamos La fórmula ¿No? Aplicamos la fórmula Va a ser La frecuencia Inicial De la población Base Un tercio Más La tasa De migrantes Que es dos quintos Entre la diferencia De la frecuencia La frecuencia Inicial De la población Migrante Es un medio La frecuencia De la población Base Es un tercio Sale un tercio Más dos quintos Hacemos la resta Es un sexto ¿No? Se suma Un sexto Perdón Por dos quintos Sale Uno sobre quince Y un tercio La suma Finalmente Me da Dos quintos ¿No? Eso ¿No? Las dos fórmulas ¿No? Aplicando Método directo ¿No? Dos quintos Y aplicando La fórmula También es dos quintos Claro La fórmula Acá podemos hacer Un cálculo directo Porque son pocos individuos ¿No? Estamos hablando De cinco individuos Pero cuando Estamos hablando De cientos O miles de individuos Entonces tenemos Que aplicar la fórmula Para poder Hacerlos rápidos Los cálculos ¿No? Bien En el caso De mutación ¿No? Recordemos Que Las mutaciones Tienen que ser Cambios En los alelos ¿No? Y estos Tienen que ser Heredables Para que una mutación Cumpla un proceso De cambio En la frecuencia Génica Tiene que heredarse De las siguientes Generaciones Es así Por ejemplo Que una mutación ¿No? Típica No recurrente Es cuando el alelo Por ejemplo El alelo A mayúscula ¿No? El alelo A mayúscula Perdón B mayúscula Muta ¿No? A B minúscula ¿Ok? Muta B minúscula Y acá tenemos Varios parámetros ¿No? Por ejemplo Tenemos una tasa Mutacional Que le hemos llamado Mu ¿No? Esta tasa Mutacional Mu Tenemos una frecuencia Inicial En este caso Vamos a hablar Del alelo B mayúscula Hay una frecuencia Inicial Tenemos La generación ¿Qué generación Es? Generación 1, 2, 3 10, 100 Tenemos una frecuencia Génica Final ¿No? Esta mutación Nos va a producir Un cambio De la frecuencia Génica ¿No? Del alelo B mayúscula ¿Ok? Después de la mutación Bien Antes de la mutación Nosotros tenemos Que la frecuencia En este caso Es de B mayúscula ¿No? Es una Le ponemos P sub 0 ¿Qué va a pasar? A medida que nosotros Queremos calcular ¿No? Las frecuencias Entonces la frecuencia Después de la mutación En la siguiente generación La generación 1 Va a ser igual A la frecuencia P sub 0 Menos Una fracción La tasa Mutacional Una fracción De este P sub 0 De tal forma Que yo lo puedo Poner de esta forma P sub 0 1 menos u Es para poder Definir la fórmula La p sub 2 Va a ser igual A la p sub 1 Menos La fracción De p sub ¿No? De la tasa Por p sub 0 Esto también Lo puedo ¿No? Factorizar De esta forma Pero esto de acá P sub 1 ¿No? P sub 1 Ya sabemos Que es p sub 0 Por 1 menos u Y como acá hay 1 menos u Esto va subiendo al cuadrado De tal forma Que al final Yo puedo ¿No? Yo puedo Eh Obtener una fórmula general Donde la frecuencia De la ley Loa mayúscula O b mayúscula En este caso Va a ser igual En cualquier generación O sea 1 N generaciones Va a ser igual A la frecuencia inicial Multiplicado por 1 menos la tasa Elevado a la N Que es la generación Si esta es la generación 10 Entonces acá debe ser Elevado a la 10 ¿Ok? Bien Para proceso de selección ¿No? En proceso de selección Hablando de poblaciones naturales Estas tienen La selección Hace que aquellos individuos Que son más favorecidos Tienen mejor capacidad reproductiva Y capacidad de poder dejar Descendencia O que se le conoce También como fitness ¿Ok? Dice La selección En la influencia externa Sobre la probabilidad De que un determinado Fenotipo Sobrevivido Se reproduzca Afectando a la frecuencia Genotípica y génica De la siguiente generación ¿No? Esta capacidad reproductiva No es 1 menos esta tasa De selección ¿Ya? Es la capacidad reproductiva Que tiene un fenotipo Con respecto al otro Bien Por ejemplo Haciendo algunos cálculos Tengo la frecuencia De A mayúscula Que le he puesto P sub 0 Y la frecuencia Minuscula Q sub 0 Estos son los genotipos La sumatoria De las frecuencias Genotípicas Inicialmente es 1 Esto lo asumimos Por teoría Pero ¿Qué va a pasar Con estas frecuencias Cuando haya Un coeficiente de reproducción? ¿No? Hay una tasa Que está afectando A los homocigotas Recesivos De tal forma De tal forma Que Multiplico Cada uno De estos datos Por la tasa Y voy a obtener Este Esta proporción De gametos ¿No? Al dividir Cada uno De estos Entre los datos ¿No? Cada uno Entre la proporción De gametos Esto me va a permitir Tener Esta fórmula Donde la frecuencia ¿No? La proporción De genotipos ¿No? En la Siguiente generación En el P sub 1 ¿No? Va a ser igual A P sub 0 Dividido entre 1 Menos la tasa Menos la tasa De selección Por Q sub 0 Elevado al cuadrado ¿Ok? De esa forma Yo calculo ¿No? De esa forma Se calcula Las frecuencias De Peso 1 Después de la tasa Mutacional Para Q sub 1 Hablando de La frecuencia De la herida Minúscula La fórmula Es Q sub 0 Al cuadrado Menos la tasa Por Q sub 0 Al cuadrado Entre 1 Menos la La tasa De selección Por Q sub 0 Al cuadrado ¿Ok? Estas dos fórmulas Estas dos fórmulas Son las que Este Se van a utilizar Bueno Yo no sé Yo no suelo preguntar El tema de fórmulas ¿No? Pero este En todo caso Las fórmulas Vienen Vienen No sé No tomo yo fórmulas ¿No? Cualquiera de las dos Les puede servir ¿Ya? Bien En deriva génica No olvidemos En deriva génica Que Se cumple solamente Cuando las poblaciones Son pequeñas En este caso Estadísticamente Hablando Menos de 30 ¿No? ¿Qué sucede? Este Que en esas poblaciones Que inicialmente Son grandes Puede suceder Algún cambio Ecológico Un terremoto O de repente Se creó Una Una barrera Geográfica Un río ¿No? Un cañón Y O puede haber Habido un Tipo de catástrofe Que disminuyó La capacidad Reproductiva Etcétera La cosa Es que La población Original Se va A subdividir En poblaciones Más pequeñas Es decir Esa población Grande Se va A fracturar En poblaciones Más pequeñas Y al dividirse En poblaciones Más pequeñas Lo que va A suceder Es que Los individuos Comienzan a reproducirse Entre parientes Entra en un proceso De consanguinidad O endogamia Esto hace de que La endogamia Hace que todo Que la Que tienda Hacia la homocigosis ¿No? Van a empezar A aparecer Más individuos Homocigotas Dominantes Y homocigotas Recesivos Que los Heterocigotas En el tiempo ¿Ok? Pero lo que No se sabe Es si La Con el tiempo Las frecuencias ¿No? Pueden variar ¿No? Podría ser Que de repente Que la frecuencia P Se haga 1 Y la frecuencia Q 0 O viceversa La frecuencia P Se haga 0 Y la frecuencia Q se haga 1 No se sabe Exactamente Cual de las dos Va a predominar Y como no se sabe Se le dice Deriva génica ¿No? Es como un barco Que ha perdido el timón Y no sabemos Si se va a ir Hacia la izquierda O a salir a la derecha ¿No? Ese es más o menos El Lo que estaría Sucediendo aquí ¿No? Acá tenemos Un ejemplo Miren Una población Original Hay 12 Individuos Hay 4 homocigotas De repente Acá hay heterocigotas Y acá también Hay homocigotas Dominantes ¿No? Entonces yo puedo Hallar la frecuencia Por ejemplo La frecuencia La lelo A mayúscula 5 doceavos De la minúscula 5 doceavos Y en base a eso Puedo hallar Las frecuencias Genotípicas ¿No? Un tercio Cada una de ellas La frecuencia Homocigota Dominante Recesivo Y el heterocigota Un tercio Entonces se produce Un fraccionamiento Se divide en las dos Poblaciones Cada una de 6 Vamos a poner un ejemplo Y ¿Qué va a pasar En el tiempo? Se comienza A ver endogamia Comienzan a reproducirse Entre ellos Hay pocos individuos ¿No? Y finalmente Con el tiempo ¿No? Por ejemplo Acá La frecuencia De la lela Mayúscula Se vuelve 1 Todos son homocigotas Dominantes Los heterocigotas Prácticamente desaparecen En la lela Mayúscula Desaparece O podría Pasar lo contrario Que todos se vuelvan ¿No? Homocigotas Recesivos Y desaparezca El alelo A mayúscula ¿No? Debido a Que no se sabe Si va a ir por este lado O va a ir por este lado Esta homocigosis Se conoce como Deriva Génica Bien El programa Que vamos a utilizar Es el Populus También Que ya lo hemos Utilizado En anteriores Prácticas Para poder ver Algunas simulaciones En el tiempo En cuanto a Estas fuerzas Que cambian Las Que cambian Las leyes De Hardy Weinberg ¿No? Del equilibrio Génico Bien Una opción Que debemos Ingresar ¿No? Para ver Por ejemplo El tema Deriva Génica Una acción Que vamos a Ingresar Nosotros Para ver Por ejemplo Lo que es Mutación Abrimos El programa Es de fácil Manejo Escogemos El modelo Hay varios El de selección Natural Y entre De esas opciones El de selección Y mutación ¿No? Ahí Este Para una población Nosotros lo que vamos a hacer Es seleccionar Por ejemplo Un En contra De este alelo ¿No? Vamos a ir En contra Del alelo ¿No? Este Y vamos a tener Una frecuencia A cada uno de ellos Le vamos a dar Una frecuencia Tenemos que parametrar ¿No? P de La frecuencia De 0.5 Le vamos a una tasa De 0.1 Y vamos a obtener El gráfico respectivo ¿No? Como es lo que Observamos nosotros ¿No? Acá tenemos Justamente ese cambio ¿No? Donde nosotros Vamos a observar Que la frecuencia De P Va bajando Hay una selección ¿No? En contra De ese alelo Va bajando En varias generaciones ¿No? Casi hacerse 0 Y casi en 50 generaciones ¿No? Entonces este Dependiendo de la tasa ¿Ok? Entonces Bueno Entramos al programa Es fácil Escogemos Los modelos Que ya estamos Eh Visualizando ¿No? Acá en Natural Selection Hay varias opciones Nosotros escogemos Para poder hacer Esta simulación Ahí lo tenemos ¿No? Tenemos tasas Nosotros podemos Dar los parámetros ¿No? Vamos a darle 0.1 La tasa de selección ¿Ok? Vamos a bueno Le damos Perdón Le damos 0 Una tasa de 0.1 Vamos a suponer 50 generaciones Esto lo podemos variar Eso no hay ningún problema Y una frecuencia inicial De P De 0.5 ¿Ok? Y como ustedes observan Se ve esta curva ¿No? Esta curva Donde La tasa de selección Va siendo De que baje Cada vez más ¿No? Hasta hacerse En varias generaciones En este caso 50 Se hace Realmente Cada vez más Pronunciado ¿Ok? Vamos a suponer Que ahora yo Manteniendo el número De generaciones Puedo variar también Si quieren A ver Vamos a ponerle De 10 generaciones Si lo queremos Ver más cerca Le hacemos View Ahí lo tenemos 10 generaciones ¿No? Un poquito más De repente Ahí está 20 generaciones Ya lo Podemos observar Que se está haciendo Cada vez más pronunciado Pero volvamos Pero volvamos A los 50 ¿Qué pasa Si ahora Le hacemos A la Le cambiamos La tasa Le vamos a poner Un poco más alto 0.5 Y le ponemos View Si ustedes Observan ¿No? Esta tasa En contra De la frecuencia P ¿No? Hace que se baje Mucho más rápido Antes de que llegue Incluso a 50 generaciones Cuando la tasa Era 0.1 Hacen Veramente Que esto se baje Mucho más rápido ¿No? Mucho más rápido Vamos a ampliarlo Acá Mucho más rápido Entonces Ahí vamos a verlo Miren ustedes Si diminuimos Las generaciones Prácticamente En 10 generaciones Ya se hizo 0 En 10 generaciones Ya se hizo 0 ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Y qué pasa Si aumento la tasa? Vamos a suponer Que le pongo 8 La tasa Miren ustedes Antes incluso ¿No? Esa tasa De mutación ¿No? Que va cambiando Las alelos A mayúscula A minúscula Hace que prácticamente Desaparezca En pocas generaciones Miren ustedes Tres generaciones Si estuviéramos En humanos Tres generaciones Por 25 años Significan 75 años ¿No? Entonces Acá Esto es lo versátil De lo cual Nosotros podemos Jugar con las tasas Mutacionales Y poder Y poder este Y poder este Ver como varía En el tiempo ¿No? Volvamos al inicio Miren ustedes ¿No? Yo puedo observar La frecuencia Pero también Podría ¿No? Este Podría observar Cómo varía Las frecuencias Genotípicas ¿No? Tengo una frecuencia Q De 0.5 Inicial ¿No? Y también La frecuencia P También es 0.5 Pero ¿Qué va a pasar Con la frecuencia Genotípica? Ya sabemos P más Q Al cuadrado Debería ser ¿Cuánto? ¿No? Inicialmente La frecuencia Genotípica 0.5 Y la frecuencia De los homocigotas Debería ser 0.25 Veamos Ahí lo tenemos Miren ustedes En el tiempo La frecuencia De los homocigotas ¿No? Recesivo Va aumentando ¿No? Si nosotros lo vemos En la escala de tiempo Va aumentando La de los homocigotas Dominantes Va disminuyendo Y la de los homocigotas También va disminuyendo Pero era 0.5 ¿No? Acá de 6 De 25 subió Y acá este 0 De 25 bajó ¿Ok? Y bueno Si quieren Podemos cambiar La tasa ¿No? De repente Con él La tasa De 0.5 Y vamos a ver Que esto va a ser Un cambio Más brusco Miren ustedes Prácticamente Se hace 1 ¿No? La frecuencia De la hielo Recesivo Y si le pongo 8 Es más Pronunciado Claro Acá lo que le voy a hacer Es disminuir Las generaciones Para poder ver Más o menos Por donde va la cosa Ahí está ¿No? Más o menos En la generación 3 Es 4 ¿No? Y ya la cosa Se hizo más Pronunciada 4 En 4 Prácticamente Tenemos eso ¿Ok? Bien Bien Para selección Igualito Entramos A Natural Selection Genetics Y escogemos La opción Selección De Dialedic Autosoma Locus ¿No? Acá vamos a trabajar Nosotros ¿No? Haciendo esta Esta selección Y Acá para una población Donde se realiza Una selección En contra Vamos a hacer Una selección En contra ¿No? Del alelo Perdón Del genotipo Homozigota Vamos a empezar Con S Ya saben Es una selección En contra D Con la siguiente Frecuencia Inicial Siempre le ponemos Secuencia Inicial Y nos debe dar Un gráfico Parecido a este Donde nosotros Vamos a observar ¿No? Que a través Del tiempo ¿No? La frecuencia Lélica La frecuencia Lélica En este caso Eh De P Va subiendo Porque la selección Es en contra Del alelo A recesivo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Hasta prácticamente Hacerse cero ¿Ok? Bien En la opción De selección Dialélica Ahí Ojo Que tenemos Que no en Figne Sino en lo que Selección Le hacemos Valor de cero Le vamos a poner Una tasa De cero Punto uno La frecuencia Inicial De cero Punto cinco Vamos a probar Cien generaciones ¿Ok? Y bueno Ahí tenemos Nosotros Miren ustedes De cero Punto cinco ¿No? Esa tasa De selección Hace En contra De la ley De lo recesivo Hace que la frecuencia P O la frecuencia De la ley De la mayúscula Se Maximice ¿No? De repente Acá no llegamos Al final Podemos aumentar Nosotros Hasta darnos Cuenta De que de repente Ya comienza A hacerse cero ¿No? Después de muchas Generaciones ¿No? Muchas generaciones Nosotros Podemos darle Hasta Quinientas Generaciones Si no me equivoco Ah no Hay más de quinientas ¿No? A ver Probemos Mil Mil Generaciones Se dan cuenta El programa Es bastante Versátil En ese aspecto ¿No? Pero quedémonos Con Cien Y ustedes pueden Ver Cómo afecta La tasa Ahora ¿Qué pasa Si la tasa Es mayor? ¿Qué pasa Si aumento La tasa? ¿No? Vamos a poner Que Miren ustedes Voy aumentando La tasa Y el cambio Es mayor Lo voy a poner En cero punto cinco El cambio Es mayor ¿No? La tasa En contra De la ley Lo recesivo Hace que prácticamente Ya en menos Generaciones Desaparezca La ley ¿No? Si le sigo aumentando La tasa Ustedes van a observar Como Cero punto ocho Cero punto nueve Prácticamente Ya no hay Ya no hay La tasa Lo recesivo ¿No? Y eso por la tasa Lo que nosotros Hemos cambiado De la misma De la misma forma Podemos ver Las frecuencias Genotípicas A ver Este Pongamos Una tasa Pequeñita Como iniciamos Nosotros podemos Jugar Y miren Ustedes ¿No? Cero punto cinco Y cero veinticinco ¿Qué pasó Con la frecuencia Sea P cuadrado Va asumiendo Q cuadrado Va bajando ¿No? Y también Con el tiempo Va bajando La heterocigota Que tiene parte De P ¿No? Si yo aumento La tasa ¿No? Miren usted Vamos a ponerle Miren La tasa Entonces El cambio También en las frecuencias Genotípicas También se hace mayor ¿No? Vamos viendo Nosotros Como la tasa Se va incrementando ¿No? Rápidamente En P cuadrado Y Q cuadrado Va bajando ¿Ok? Si aumento Más la tasa Vamos a llevarlo Miren 5.6 0.7 0.8 ¿No? La tasa Es mucho mayor ¿No? En la tasa ¿No? El cambio Prácticamente Acá ya En 15 generaciones Ya no hay ¿No? Ya no hay Este Q cuadrado ¿No? ¿Ok? Vamos a aumentar El número De generaciones Para verlo mejor Miren 110 Prácticamente Ya Se hace Pequeñísimo Prácticamente Todo es P ¿No? Pueden aumentar Pues 500 generaciones Y ¿No? La selección Va en contra ¿No? Miren ustedes Como la selección Puede hacer Desaparecer Un alelo Finalmente Puede hacer Desaparecer Un genotipo Como es el caso Que les puse De las mariposas ¿No? La selección Las aves Comienzan a comerse A las A las A las mariposas Blancas Y Llega un momento Que ya no hay ¿No? Entonces solamente Las mariposas Solamente me quedan Las negras Las que son Probablemente Homocigotas Dominantes Y finalmente Desaparece ¿No? Es una mutación En contra ¿No? El medio ambiente La selección natural Va en contra De este Alelo recesivo ¿Cómo se va En la tarea? Bueno Se les está pidiendo Las conclusiones Que es bastante Básico ¿Ok? Hay que llenar Esos Esos datos Bien Para Deriva génica Ahí También Entramos A esta opción Vendeleon Genetis En la opción Genetis Drive Acá lo tenemos Y Recuerden Que es una población Pequeña ¿No? Tenemos una población Pequeña De 10 individuos ¿No? Donde le damos La frecuencia inicial Como siempre 0.5 ¿No? Y 30 Generaciones Para poder ver Que es lo que vamos A obtener ¿Ya? A ver Veamos Entonces Entramos Mendelian Deriva génica ¿No? Acá le ponemos Hay que Hay que Hay que Parametrar Bien Ahí lo tenemos Parametrado Miren Ustedes Tamaño Por la opción Pequeñito Una frecuencia Inicial ¿No? Y bueno Aplicamos El tema Deriva génica Esta frecuencia Sube Y baja Sube Y baja No desaparece La frecuencia Q Está presente En el modelo ¿Ok? Sube y baja Entonces Cada vez que nosotros Hacemos el cálculo Miren Miren Ahí está ¿No? Y que pasa Si Le aumento Las frecuencias ¿No? Vamos a ver Vamos a ver La frecuencia 0.8 ¿No? Entonces Peven Sube Y baja ¿No? En las generaciones Podría volverse Completamente homocigota Bueno En este punto Está ¿No? En este punto Está ¿Ok? O ¿Qué pasa Si le disminuyo De repente Le pongo 0.1 Y Ahí Ustedes Observan ¿No? 0.1 Se hace Completamente Homocigota ¿No? Mientras Más le aumente Más le aumentemos Las frecuencias Van a Hacerse Hacia la homocigosis Pero Fluctúa ¿No? Sube Y baja No tenemos una curva Bien definida ¿No? No tenemos una curva Definida Si no tenemos En verdad Una curva Este Que está subiendo Y bajando ¿No? Sube y baja Entonces Eso es deriva Hasta que se hace La homocigosis Que es lo que Nosotras Observamos ¿No? 500 generaciones Por ejemplo Una población Grande ¿No? Por ejemplo ¿No? Tenemos eso Pero Ahí tenemos Una población Pequeña ¿No? Fluctúa ¿No? Es una población Pequeña De 10 Le hemos puesto Acá Pero ¿Qué pasa? Si les observan Le aumentamos ¿No? Una población Más grande Entonces Y a las frecuencias No fluctúan Tanto ¿No? Y eso Por eso le digo El tema Deriva génica Es con Poblaciones Pequeñas ¿Ok? Bien Para el ejercicio 1 Para el ejercicio 1 Nos dan Como datos La frecuencia Q sub 1 Y Q sub 2 Nos dan El tamaño Poblacional En este caso Estamos hablando De la población Base De 8000 Y de la población Migrante 2000 Y nos piden La frecuencia Q sub 1 ¿No? En la siguiente Generación Bien Ahí tenemos Los datos Frecuencia Q sub 1 Y El tamaño Poblacional Estamos hablando Acá De la población Esta es la población Base Base Y tenemos La frecuencia Q sub 2 0.6 Y 2000 Esta es de la población Migrante ¿Ok? Lo que está pasando Lo que está sucediendo Es que tenemos Una población Vamos a ponerlo acá Tengo una población Base Esta población Base Tiene 8000 Individuos Y luego Tengo una población Migrante De 2000 Individuos ¿No? Tengo una población Migrante De 2000 Individuos Cada uno Con su respectivo Recuerden que Q Q sub 1 ¿No? Es 0.2 Para la población Migrante Cuando estamos Hablando de Q sub 1 Nos estamos Refiriendo a la Frecuencia Del anillo Minúsculo Que lo hemos Visto en teoría Y acá Tenemos también Su propia Frecuencia Que es Igual a 0.6 Y esta población Va a Migrar Acá ¿No? Va a haber Una migración Y producto De esa migración Para que nos Veamos bien Producto de esa Migración Vamos a tener En el tiempo Una nueva Población Donde va a haber 10.000 Individuos ¿No? Producto de esa Migración Va a haber 10.000 Individuos Pero no sabemos Cuál será Su frecuencia De Q sub 1 Cuál será la frecuencia De la delba minúscula Es lo que tenemos Que calcular ¿Ok? Es lo que tenemos Que calcular Bien Tenemos la fórmula Q sub 1 Final ¿No? Es igual a Q sub 1 De la población Base Más m Que era m M Era la fracción De individuos Migrantes Es decir ¿No? N2 Dividido Entre el número Total de individuos De la población Base Más la población ¿No? Migrante ¿Ya? Es una fracción Que multiplica La diferencia De los dos De las dos frecuencias Ya habíamos dicho Que Mientras más Diferentes Sean estas Frecuencias Entre la población Base Y la población Original ¿No? La migrante Vamos a tener Un cambio mayor Y también M ¿No? ¿Qué quiere ser m? Que si la población Migrante Miren Sube El numerador Sube Por lo tanto El valor de m Es mayor Y el cambio También es mayor Lo que el ejemplo Que les puse ¿No? Que hubiera pasado Si durante la Conquista Española No hubieran venido Un millón O millón y medio De españoles Si no hubieran venido Cinco O hubieran venido Diez Recuerden que había Diez millones Acá Más o menos Acá Diez Doce millones En el 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 Un poco Más 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 Que este Que lo que tenemos Ahorita Pero bueno Eso es un ejemplo Bien Hagamos los cálculos Hagamos los cálculos Necesitan cálculo ahora Para estos jóvenes Curso 1 Respejamos datos Es 0.2 Más La fracción m Que es m M es igual Profesor N2 ¿Cuánto es N2? 2000 ¿No? Entre La suma ¿No? La suma Los dos 2000 Más 8000 10.000 Eso quiere decir ¿No? Esto se van los ceros Ya saben C 2 Entre 10 ¿No? 2 entre 10 Que es 0.2 ¿Ok? El valor de m Es 0.2 Acá tenemos 0.2 Y la diferencia De las frecuencias Q sub 2 Menos Q sub 1 ¿Ok? Esto es 0.2 Más 0.2 La diferencia 0.4 ¿No? 0.4 Y bueno Hacemos el cálculo Hacemos el cálculo Y nos sale ¿No? Nos sale 0.08 ¿No? Entonces Tengo 0.2 Más 0.08 Eso me dice Que la frecuencia De Q sub 1 Va a ser igual A 0.28 ¿Ok? Miren ustedes La frecuencia Iniciales ¿No? De la población Va a ser 0.2 Con La migración ¿No? Con la migración De casi un quinto De la población Un quinto De la población Con esta frecuencia Ahora la frecuencia Ha subido Ya no es 0.2 Sino 0.28 ¿Ok? ¿Bien? El problema 2 dice Si se sabe Que una población De raza Mestiza Peruana Es de origen India-americana Mezclada Con mediterránea Para determinar La proporción De mediterranos En la población Mestiza Se analizó La frecuencia Lélica De un gen Y se encontró La siguiente Distribución Población Mestiza 0.094 Población India 0 Población Mediterránea 0.429 Según este gen ¿Cuál será La proporción De mediterráneos Que contribuyeron A la población Mestiza Actual? Bien Para este problema Lo primero Que tenemos Que ver Es La población Mestiza Producto De la combinación De población Mediterránea India Ahora actualmente 0.094 La población India Para esta frecuencia Era 0 Y la mediterránea 0.429 Entonces Esto es más o menos Lo que ha sucedido Históricamente Esta población Mediterránea Es la población Migrante Que ya sabemos Que es Q2 Con esta frecuencia ¿No? Llegó acá Y se combinó Con la población India Cuya frecuencia Q1 Que es la población Base Era 0 Al pasar A pasar de los años Bueno 300 años De la conquista La población Mestiza ¿No? El Perú en sí Ahora tiene Esta frecuencia De tener 0 Pasó a tener esto Esta es la frecuencia Final Realmente Realmente nos están dando Como dato La frecuencia Final ¿Ok? Bien Si es así Entonces ¿Qué es lo que me está pidiendo El problema? Me está pidiendo La fracción Me está pidiendo En verdad El M ¿No? Sabemos que el M ¿No? Es igual A la población Que emigró En este caso ¿No? La mediterránea Entre N1 Más N2 ¿Ok? Bien A ver Despejemos Antes de hacer cálculos ¿No? Despejemos M Será igual ¿No? A Q sub 1 final Menos el Q sub 1 inicial Pasa al otro lado Entre Q sub 2 Menos Q sub 1 ¿Ok? De tal forma El Q sub 1 final Q sub 1 final es 0.094 Menos Q sub 1 inicial ¿Cuánto es? 0 ¿No? 0 Entre Q sub 2 0.429 Menos Q sub 1 ¿Cuánto es Q sub 1? 0 ¿Ok? Finalmente Me está quedando 0.094 Entre 0.429 ¿Ok? Muy bien Muy bien Veamos entonces Es una cuestión Bastante algebraica Entonces Este valor de M Me sale 0.2191 Esta fracción ¿No? Esta fracción Es el 0.91% Si lo queremos llevar En porcentaje ¿No? Lo multiplico por 100 Y me va a salir 21 .91% Que es más o menos Lo que ¿No? Tenemos de europeo ¿No? Tenemos de europeo Es un poco Ahí entran los términos humanos Espero que no Casi 22% Es un componente Europeo ¿No? Europeo El resto ¿No? Es un componente Este De origen Este Amerindio ¿No? Propio de acá ¿No? La gran mayoría De los peruanos Tiene esto ¿No? Tiene un mestizaje Pero es un mestizaje De europeos Este Casi la quinta parte ¿No? El resto Claro Hay otras mezclas De raza Pero Básicamente Ese es Este El porcentaje ¿No? Bien El problema En el ejercicio 3 Dice Si la frecuencia De B mayúscula Es 0.8 Y la frecuencia De mayúscula Es 0.8 Y U Que es la tasa Mutacional Para B Es de 10 A la menos 4 Y para D Es 10 A la menos 8 Determine Las frecuencias Esperadas Para completar La tabla ¿No? Y ahí tenemos La generación 1 10 1.000 10.000 ¿No? 100.000 Generaciones Ahí tenemos ¿No? Las tasas mutacionales Son diferentes A pesar que son Las mismas frecuencias Y Nos piden Que hallemos Estas frecuencias Como varían En el tiempo ¿No? Entonces Tenemos simplemente Dos preguntas En uno solo Vamos a ver Este Para la frecuencia B mayúscula Para la frecuencia B mayúscula Si aplicamos La fórmula Entonces Para la primera Generación Debería ser P sub 1 Es igual A P inicial ¿Cuánto es P inicial? 0.8 Por 1 Menos la tasa ¿Cuánto es la tasa? 10 a la menos 4 0 Elevado A la 1 ¿Ok? Acá tenemos Que utilizar Calculadoras Científicas Que tengan Un poquito De memoria Para poder Hacer los cálculos Respectivos Entonces 10 a la menos 4 0.01 Que va a restar De 1 Y Si lo vemos Esto es 0.8 ¿No? Vamos a ver Si le restamos Ahí tenemos 0.9999 ¿No? Y si hacemos Los cálculos ¿No? Es el 0.09 Por 0.8 Nos sale ¿No? Que la frecuencia Final Va a ser igual A 0.79999 1, 2, 3 2 ¿Ok? Tenemos ese cálculo ¿Ok? Bien ¿Y qué pasaría Si P sub 1 Es Ahora vamos a ver Con 10 generaciones 10 generaciones Es la misma frecuencia 1 menos 10 A la menos 4 La tasa Pero elevado Ya no a la 1 Sino a la 10 Esto va a ser igual Esto va a ser igual Porque esto está elevado A la 1 ¿No? Esto va a ser igual Entonces Esto va a ser 0.8 Por 0.9999 Pero elevado A la 10 ¿Ok? Elevado a la 10 Entonces Haciendo los cálculos Este me sale Este me sale 0.7992 ¿No? Se parece Pero no son iguales ¿No? Acá le tendría que agregar De un 0 ¿No? Para poder ver ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado Con las frecuencias En el tiempo? ¿No? ¿Qué ha pasado Con las frecuencias En el tiempo? Está Está bajando ¿No? Está bajando ¿Ok? Y si calculo P elevado a la 100 En la generación 100 Es igualito ¿No? 1 menos 10 A la menos 4 Elevado A la 100 ¿No? Esto es igual A 0.8 0.9999 Elevado a la 100 ¿Ok? Elevado a la 100 Entonces Lo que observamos ¿No? Vamos a ordenar Estos datos Tenemos el primer dato 0.7 9 9 Otro 9 2 ¿Ok? Para P10 0.7 9 9 20 Y para P100 0.7 9 Si se dan cuenta Estos tres números Nos está indicando Que a medida A pesar que la tasa Es pequeña A medida que avance No Las generaciones Va disminuyendo La frecuencia ¿No? Entonces Se ve en generaciones Se ve en muchos años Si en generaciones En humanos Son 2500 años ¿No? Las tasas Son pequeñas Son datos Veramente Pequeños ¿No? Para la segunda parte Hacemos lo mismo ¿No? Para P1 Vamos a ver Para Para D ¿No? La frecuencia Para D Ahí tenemos Que P1 P1 Es igual La misma tasa La misma frecuencia Perdón Pero acá Vamos a tener 1 Menos 10 A la menos 8 Elevado a la 1 ¿Ok? Esto es pues A ver Vamos a ver Es bastante largo 0.8 1 0.000000000 0 3 4 5 6 7 8 Es casi nada Es casi nada Va a ser pues 0.8 Por 0.9999 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ¿No? Vamos a ver 1 con tanto 0 Se preocupa 1 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 0.8 y acá me sale la frecuencia va a ser igual a 0.7 9, 9, 9, 9 3, 4, 5, 6, 7 vamos a dejarlo con 4 decimales mientras las frecuencias son más pequeñas se hacen cada vez más la frecuencia tarda más en hacer el cambio esa tasa mutacional igualito para este 10 a la menos 8 elevado a la 10 si hacemos los cálculos vamos a tener datos muy parecidos 0.79 hacemos los cálculos y completamos pero para estas tasas hay bastantes ceros así que hay que tener cuidado hay que trabajar con calculadora científica y para completar la tabla como la tasa es más pequeña vamos a tener más ceros acá con 5 ya lo veíamos pero probablemente acá necesitemos unos 8 8 dígitos o decimales para poder ver si hay un cambio pequeño pero hay un cambio ok bien dice se sabe que el color del pelaje en conejos de alelos a minúscula es fácilmente reconocido por los depredadores mientras que su alelo a mayúscula no lo es por lo cual los individuos homocigotas son depredados con mayor facilidad que los individuos homocigota dominante y heterocigota si esta depredación alcanza un valor de 0.5 y la frecuencia inicial de la población paralelo a mayúscula es 0.6 y paralelo a minúscula es 0.6 como serán afectadas las frecuencias alélicas en la siguiente generación ya acá estamos hablando de un problema de selección ¿verdad? un problema de selección bien para este tipo de problemas ¿no? lo que nosotros tenemos es es una población donde hay individuos homocigotas ¿no? hay individuos homocigotas recesivos heterocigotas también hay ¿no? pero lo que va a pasar es que va a haber una selección de repente estos homocigotas recesivos son como las mariposas blancas del ejemplo que les mandé va a haber una selección en contra ¿no? vamos a tener nosotros una selección en contra ¿no? de estos genotipos indirectamente estamos yendo en contra del alelo a minúscula bien si es así entonces bueno tenemos los datos coeficiente de selección ¿no? y tenemos las fórmulas entonces si yo quiero hallar ¿no? vamos a ver vamos a despejar 0.6 1 menos la tasa 0.5 por q cuadrado q cuadrado es 0.4 elevado al cuadrado ¿ok? esto es igual a 0.6 1 menos a ver vamos a hacer vamos a hacer los cálculos vamos a hacer los cálculos respectivos todos tienen que estar con su calculadora 0.4 0.4 0.4 al cuadrado 0.4 0.5 0.08 entonces 0.08 ¿ok? esto esto restando a 1 0.92 0.6 entre 0.92 ¿ok? 0.6 entre 0.92 ¿ok? me sale entonces que la frecuencia es de 0.6 5 5 2 ¿no? si se dan cuenta ¿no? esto es 0.2 vamos a ponerle ceros ¿no? lo que ha pasado con la frecuencia del alelo mayúsculo es que ha aumentado el que es 0.6 o 600 a 0.652 ¿ok? eso quiere decir entonces que la frecuencia del alelo de la alelo minúscula debe haber disminuido porque la selección es en contra del alelo minúsculo ¿ok? entonces veamos Q sub 1 Q sub 0 ¿cuánto es Q sub 0? ahí está 0.4 elevado al cuadrado menos la tasa es de 0.5 por Q sub 0 0.4 elevado al cuadrado entre 1 menos la tasa que es 0.5 elevado por Q que es 0.4 al cuadrado si se dan cuenta estos datos son parecidos eso es lo que calculemos ahí nos va a salir igual Q sub 1 será igual a 0.4 al cuadrado 0.16 menos este cálculo si se dan cuenta ya lo hicimos acá nos salió 0.08 así es y el otro es 1 menos 0.08 así tanta cosa acá sale 0.08 y abajo sale 0.92 muy rápidamente 0.08 entre 0.92 me sale 0.16 0.08 0.08 0.92 0.16 menos 0.08 entre 0.92 0.08 0.86 entonces ahí podemos observar también que la frecuencia de Q ha bajado ha bajado ya por efecto de la selección en contra del homocigota ok bien jóvenes bien jóvenes entonces tienen también para resolver ¿no? algunos ejercicios en base a lo que ya se ha enseñado anterior les agradezco vamos a ver los Gracias.